Pues nada, que empiece la fiesta El vídeo de hoy, el vídeo de hoy es especial Es especial y os voy a contar el por qué es especial este vídeo Un momentito, ahora Te voy a contar por qué es especial este vídeo Porque hoy vamos a hacer una colaboración muy especial y bonita Sobre estas muñecas Porque supongo que te estarás preguntando Que por qué tengo aquí dos muñecos, dos muñecas O muñeques, o bueno, un muñeco y una muñeca Pues estas muñecas son las famosas muñecas marín Y no sé qué edad tienes, de dónde eres, ni nada Pero si eres español te tiene que sonar esto Incluso fuera de España, estas famosas muñecas Triunfaron en los años 60 o 70 Con el boom de la expansión del turismo en España Entonces se exportaron a todo el mundo Es más, a día de hoy las puedes encontrar en cualquier sitio del planeta Porque se hicieron muy famosas y todo el mundo quería una ¿Por qué? Porque estas muñecas se hacían a mano Y se exportaban desde Chiclana, en la provincia de Cádiz Pues exportaban a todo el mundo Pero bueno, esta empresa fue fundada en el 1928 Y cerró en el 2014 Cerrando y cesando todo Chaparon así la empresa Y se chapó ¿Qué pasa? Os cuento a qué viene todo este rollo Porque unos amigos míos Que son unos artesanos, unos artistas Decidieron trabajar con estas muñecas Con lo que quedaba, con los restos que quedaban de estas muñecas Restaurarlas Y ellos tienen una pequeña exposición Y también las venden Entonces muchas de ellas les mandan muñecas desde todas partes del mundo Para que se las restauren Porque ellos tienen piezas originales de la fábrica de Marín Entonces hay piezas que tienen más de 60 años Hay moldes que tienen más de 60 años Y yo lo que voy a encargarme con mi escáner de Shining 3D Vamos a recuperar esas piezas que ya no las fabrican Que ya no las hacen Zapatos, peinetas Todo lo que yo pueda hacer Voy a escanearlo Para tener una recopilación de todos esos moldes De todas esas cosas Y poder replicarlas e imprimirlas con mis impresoras Y ayudarles en el proceso de restauración Ya que muchas de las piezas se han perdido Ya no se fabrican No hay moldes Y bueno, pues es imposible recuperarlas Pero bueno, mejor que yo Mejor que yo Os van a explicar Cristian y Neo Que son mis colegas Los que se encargan de hacer este arte Ellos mejor os pueden explicar un poquito sobre la historia Por qué empezaron en esto Y bueno, un poquito sobre todo esto de las muñecas marín Porque son reales obras de arte Reales obras de arte hechas a mano artesanales Como a mí me gusta Y ellos os pueden sacar un poquito de dudas Sobre todo esto Y cómo los podéis encontrar Así que, nada Bienvenidos una vez más a Nexo 3D Soy Adrián Morales Y aquí hacemos de todo Bueno, ya os he contado el inicio Así que vamos a dar paso a mis colegas Que están en Chiclana Estoy dirigiéndonos a Chiclana Cristian, es tu turno Dale caña ¡Vámonos! E ahí Interrumpa la transmisión Para decir el ganador Y ha sido A de Cori ¿Vale? Porque hay que saber el vídeo En el que he hecho así Pa 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 ¡Ah, tú primero! Tomás posa, pero tampoco me voy a complicar demasiado. La cuestión es que tienes un cheque de regalo de 10 pavos a utilizar que lo puedes utilizar en cualquiera de los productos. Si vale más dinero, pues te ahorras 10 pavos. Y si lo quieres utilizar en descargables, ¿vale? Te vas a la sección de descargables, te metes en la pestaña y seleccionas el archivo y te lo llevas gratis. ¡Ea! Lo puedes utilizar tanto en los archivos descargables como en los STL. Tú decides cómo lo utilizas. Un solo uso y escríbeme por Instagram y te lo mando. ¡Ea! Nos vemos. en el siguiente sorteo. ¡Chao! Buenas, somos Centenario Marín. Yo soy Cristian. Yo soy Neo. Este es nuestro taller. No te rías. Aquí nos dedicamos a coleccionar, a restaurar y a customizar las muñecas marín. Que para el que no lo conozca, ahora Neo os va a explicar en un pequeño tour quiénes son las muñecas marín y por qué todo el mundo las conoció durante tantos años en el mundo. Bueno, las muñecas marín son iconos, son muñecas a modo souvenir, icono español desde allá por el 1930 hasta los días presentes. Lo único que ya pues no queda pieza porque la fábrica cerró en el 2016 y bueno, pues estas muñecas son las serie 0. Por ejemplo, estos son modelos de terracota de allá por el 1944 aproximadamente y luego aquí tenemos la serie 4 también. cuéntanos por qué empezamos a coleccionar estas muñecas. Pues empezamos a coleccionar las muñecas porque... ¿Por culpa de quién? Porque yo tenía una fijación por las muñecas obsesivas, compulsivas y por suerte del universo resultó que tú conocías parte de su historia. Mi familia, mi madre, mi padre, mis tías trabajaron en la fábrica marín, en el artesano de la fábrica desde mi madre con 16 años porque nacieron aquí en Chiclana. Importante. Dato importante. Entonces, ¿cuál es el problema al día de hoy que nos enfrentamos a la hora de poder restaurar muñecas? Que hay veces que algunas piezas no tenemos como es el caso de las cabezas que tenemos muy poquitas. Por ejemplo, las cabezas quedan muy poquitas, lo que son los tracones blancos también de la serie 0 nos quedan muy poquitos. Los poquitos que nos quedan tenemos que rehacerlos, que ponerle en plache, que todas las cositas que no tenemos o que tenemos rotas que vamos comprando el rastrillo de segunda mano, que nos van donando, que vamos comprando, pues tenemos que irlas arreglando. Entonces, nos vemos muy limitados. Por ejemplo, abanicos de estos de la serie 1, que son estas gigantes de aquí, estas gigantonas que son todas las de ahí arriba, abanicos como este no nos quedan porque, bueno, hay muchas muñecas que no tienen abanico y las pocas que lo traen son de este tipo rotos y deshechos y es importante para nosotros tener la estructura para poderlo confeccionar y poder completar la restauración de alguna de las muñecas. En definitiva, que llegados a este punto, qué mejor opción que contactar con nuestro amigo, con Anexo 3D, amigo mío de toda la vida, y con la tecnología que él utiliza y que es un máquina, la impresión 3D, pues nos va a escanear todas las piezas que nos escasean para poder seguir contribuyendo con la restauración de la muñeca y que no se pierda, tener siempre los archivos en un formato digital y poder imprimir piezas como las manos, que son cosas que tenemos muy, muy pocas y son las que más se pierden. Entonces, claro, con esto nos va a servir de una ayuda gigantesca porque, gracias a él, vamos a poder continuar con nuestra labor y que la gente no se olvide, que no se olvide quiénes fueron estas muñecas que viajaron por todo el mundo. Y poco más, estamos aquí en Chiclana, tenemos nuestro tallercito, aquí tenemos montado una buena, creo que en total, creo que tenemos unas mil muñecas, puede que llegue ya, algunas más, unas cuantas manos y Licho, los dejamos todos en manos de Adrián. Adiós. Cristian Leo, muchísimas gracias, no lo podía haber explicado yo, mejor, la verdad, vosotros hoy nos dedicáis a eso y mejor que ustedes, imposible. Bueno, vayamos al grano y lo primero que tenemos que hacer, como siempre, cada vez que empezamos con nuestro escáner es hacerle una calibración. ¿Por qué? Porque he cambiado luces, bueno, ese tipo de cosas que lo vimos en los anteriores vídeos, os pondré aquí para que veáis el resto de vídeos del escáner, si no lo habéis visto y me voy a poner, bueno, vamos a empezar a hacer la calibración rapidita. Venga, vamos al rollo, vamos a conectar el escáner, vamos a enchufarlo y esto empezará con la fiesta ahora mismo. La placa de calibración. Está guapa la mesita aquí improvisada que me he puesto, ¿eh? Al final se quedará, al final se va a quedar. Bueno, cuando tenga que devolver el escáner, lo tendré que retirar. Vamos a hacer escáner manual, escáner... Ah, pero ve, 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 la calibración, calibración, retrocedemos, retrocedemos. Vamos a iniciar la calibración. Ponemos la plaquita tal, bueno, no lo voy a explicar porque esto quiero que se pase rápido. Giro la placa y le pongo esto. Calibración finalizada. Ahora calibramos los blancos. Calibración con éxito. Hoy vamos a escalear con el escáner fijo. Vamos a poner de esta manera y... ¡Ay, ay, ay! Esto, esto, esto es importante. La plaquita de calibración vamos a guardarla bien. ¡Suscríbete! Suscríbete a la campanita. ¿Te has asustado? ¿Te has asustado? Vale, soy imbécil. Pero no pasa nada. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es escanear piezas que me han mandado dentro de esta cajita tan mona. ¡Ay, qué mono! ¡Qué cajita más maja! ¡Está Hello Kitty! Bueno, gilipolleces aparte. Voy a enseñaros un poquito por encima cosas que me han mandado. No lo voy a escanear todo aquí para que lo veáis ahora, lo voy a hacer tranquilamente esta semana. Pero son partes y piezas. Aquí hay una corona que están hechas a mano, ¿eh? Es que flipar, ¿eh? ¿No se te caen los huevos? Hecho a mano, flipa. Y me han traído un montón de cosas que tienen en el taller y que hay algunas cosas que no tienen más. Por ejemplo, como zapatos, poses de las manos. Increíble, ¿eh? Y hay unas cosas que me tienen loco que estos moldes que estos moldes no sé cuántos años tendrán, pero fijaos. Os lo voy a enseñar de cerquita para que lo veáis. Porque son moldes de los auténticos. Mirad. Hechos de plomo. Pesan un cojón y estaban hechos a mano. Estas cosas ya no existen. Ya no las hacen. Entonces vamos a recuperar esto. Vamos a coger este molde y lo vamos a escanear. Lo cual me muero de la ilusión el poder hacer esto. Esto es una... Esto es una lucine. Esto... Es que yo no sé si forma parte del patrimonio nacional de España. Las muñecas Marín. Pero si no lo son, seguro. Sé que Marín recibió un premio, una medalla al mérito trabajador o algo así. Pero fijaos. Son de las piezas originales y vamos a intentar recuperar todas estas piezas. El gorrito de torero. ¡Uuuh! Vamos a ponerle gorrito de torero. Ahí te quedas, machote. Así que nos vamos a poner a escanear todas las piezas estas. Bueno, voy a escanear unas cuantas ahora y luego a tratar de un poquito más. Y es la historia. Vamos a ver qué tal con este escáner. Yo, yo tengo la fe puesta. Vamos a darle caña. Venga. Bueno, ya he preparado la pieza y vamos a empezar con los primeros escaneos y a ver qué tal. Aquí, he decidido de giro. Vamos a ponerlo despacito. ¡Ea! Que empieza la fiesta. Vamos con el escaneo. Va a dar 10 pasos y va a ir escaneando todo. Lo hemos puesto sin textura porque no nos hace falta que tenga ninguna textura. Simplemente necesitamos el molde, el exterior. Y ya está. Con eso sería suficiente. Bueno, está escaneándolo. Genial. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Vení. Aquí veis que ha escaneado todo esto, pero luego todo esto lo vamos a eliminar muy fácilmente y nos quedaremos con esta pieza. Ya veréis. Ya veréis qué facilito se ve. Bueno, ahora vamos a eliminar lo que no necesitamos. Vamos a desconectar la pieza de aquí. Bueno, ya tenemos la pieza desconectada del resto de cosas. Le hemos borrado el resto y ahora vamos a mover la pieza un poquito y vamos a esta parte que nos falta que no tenemos datos. ¡Veis! Pues vamos a seguir. Bueno, seguimos escaneando. 10 pasos y lo escanea entero. Y ya tenemos toda la mano adjuntado las dos fotos. Si os veis ahí, este es el primer escáner y este es el segundo. Veis, pues ya tenemos el molde. Ahora vamos a optimizarla. La optimizamos. Ok, está genial. He visto que hay por ahí algunas cacharras por ahí flotando. Vamos a borrarlas. Ahí también habían cosillas. Hemos cogido todas las fotos que ha echado y lo he hecho una malla. Bueno, yo no. El ordenador. Y entonces ya tenemos la pieza final. ¿Veis? ¿Veis? Qué bien ha quedado. Hay algunas pequeñas imperfecciones aquí esta puntita que no sé si la tiene. Ah, pues sí la tiene. Pero que esto lo puedo reparar yo con un programa de edición y dejarlo fetén. Pero ya tenemos un molde. Aplicar. Y ahora con esto ya confirmamos y así se nos va a quedar. Joder, tío. Qué fácil, ¿eh? Confirmamos. Ahora lo vamos a guardar. Software 3.0 Modelo de pantalla. Es que ha quedado de puta madre, ¿eh? Guardar el escaneo. Le vamos a dar nombre de mano grande y lo vamos a guardar como un objeto y un STL. Ambas cosas nos interesan. Mira, y lo guardamos. Vámonos a nuestro laminador. ¡Olé! 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 ¡Vámonos! ¡Se me ha volado ya! Bueno, lo hemos llevado a nuestro laminador. En este caso es el cura, pero lo vamos a imprimir con resina, ¿vale? Simplemente quería comprobar si las medidas que me da, en este caso dice que son 62 milímetros, coincide con la realidad. Y imagino que será desde este dedo hasta aquí atrás. Ah, no, será este de aquí abajo. Está más largo. 62... ¡Lo hemos clavado! ¡Lo hemos clavado, señores! ¡Lo hemos clavado! ¡Me cago en la leche! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, lo hemos clavado. Ha sido más fácil de lo que yo creía. Así que lo que voy a hacer es laminarlo, pero con el Simplify o con otro programa para la impresora de resina y lo vamos a poner a imprimir. Y ha resultado bastante fácil. Mientras tanto, voy a seguir imprimiendo estos rollos. Vamos a darle caña y vamos a ponernos a imprimir. ¡Usted, qué bueno, tío! Es que no me lo creo que me ha salido la primera. Y también quiero ponerme una peineta. ¡Olé! ¡Qué gitano! ¡Qué gitano soy! ¡Qué bueno, tío! Es que me ha salido, tío, la primera. Báilame, guapa. Báilame. Me dijiste cántame, cántame por el camino. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es cuando termine un escaneo lo voy a etiquetar, le voy a poner el número y lo voy a dividir por carpetas para no volverme loco porque como son muchas manos, pues bueno, pues esta va a ser la mano 0-1. Y así vamos a hacer pues todo. Y luego en cada carpeta pues vendrá organizado para que cuando me pidan las piezas no... Vamos, no me vuelva loco. No es la mano que es más grande, no es la mano que es más chica. Bueno, pues si de esta manera lo tengo más organizado y ellos ya pues sabrán cada cual, qué mano corresponde a cada letra, a cada número, perdón. Y así no me vuelvo loco. ¡Ea! Pues vamos a seguir escaneándolo todo. Este ya está escaneado, nos vamos al siguiente. Esta, por ejemplo. Una cosa que voy a añadir es un truquito que he aprendido y es cuando el objeto tiene como mucho brillo o es muy oscuro, no sé si este es caso, sino en este, lo que hago es comprar champú seco para cabello, le doy un poquito, esto no estropea, y lo hace mate quitándole el brillo, lo cual eso lo va a facilitar a la hora de imprimir. Sobre todo de imprimir, perdón, de escanear a estas piezas. Este tipo de pieza va a ser un problema poder hacerlas. Luego echándole un poquito de agua se quita, incluso se quita con la mano. ¡Ea! Champú seco de cabello, si vas a escanear con el escáner, escanear con el escáner, claro, no vas a a frir patatas. Bueno, la cuestión es esta. ¡Truco! ¡Ea! Sigamos. Me ponemos aquí a bailar. Ole, 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 ole. ¡Vamos a bailar! ¡A bailar sevillana! ¡Todo el mundo a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Olé! ¡Se me va la olla! ¡Venga, escanea! ¡Vamos! ¡Que no te lo tengo tal día! Y bueno, ya he colocado la impresora a funcionar. Ahora solamente queda esperar unas 4 horas que nos ha dicho el laminador de Chitubox que va a tardar en imprimirse. Bueno, pues nada, dentro de 4 horas vamos a ver el resultado. Vamos a tomaros un cafetito que ya es hora, que son las 6 de la tarde, ¡De cojones! Yo llevo aquí todo el día liado. Bueno, la impresión ya se terminó y el resultado es genial. Vamos a limpiar las piezas y es que vamos a poder restaurar estas muñecas. Muñecas increíbles. Ya me están mandando, ya me están mandando más piezas para que no se pierdan en el olvido estas muñecas de Marine. La verdad que el proceso de restauración y una máquina de escáner yo creo que es imprescindible para que no se pierdan en el tiempo porque estos moldes ya no se hacen desde los años 60. Bueno, vamos a limpiarlas y a ver qué tal quedan. Ya he limpiado las piezas y la verdad que en mi opinión han quedado muy bien pero bueno, yo no soy nadie para dar mi opinión así que vamos a llamar a ¡El experto! Que entre el experto. Sí, sí, ya voy, ya voy. Como si no tuviera una cosa que hace yo más que estar mirando lo que tú haces bien y mal. Pero bueno, bueno, ¿qué tal? A mí me llaman el experto. Bueno, pues así a siempre vista me parece regulero el trabajito. Yo creo que te podías haber esforzado un poquito más, eh Adrián y lo podías haber hecho mejor. Que para ser tu primera vez yo ya lo hubiese hecho muchísimo mejor. Vamos a verlo de cerca a ver qué tal ha quedado. Y la verdad que el resultado en el fondo no está tan mal. Lo que pasa que a mí me gusta hacerle la vida imposible, Adrián. No ha quedado nada mal para ser la primera vez que utilizo esto con piezas así de pequeñas. Bueno, pues podéis observar que ha quedado muy bien. Solamente queda lijar lo que son los soportes pero aparte de eso no tengo más pegas y la reproducción ha sido genial. Incluso este que tiene textura se ha copiado perfectamente. Sí que es verdad que el color blanco no se ve demasiado bien pero vamos a utilizar una luz a ver si podemos hacer que se vea mejor. Con esta luz roja deberíamos apreciar un poquito más los detalles y si veis que tienen pequeños detallitos vamos a acercarlo un poquito más. Si veis se ha conseguido grabar el detalle del gorrito lo cual estoy muy contento. No he esperado haberlo clavado a la primera y eso que no utilizamos la mayor calidad de escaneo. Genial se ha copiado todo se ha copiado hasta las huellas de la mano y este que uno de los problemas que pensaba que me iba a dar el plomo al ser un material reflectante pensaba que me iba a dar problemas pero creo que es el que mejor ha quedado. Bueno y cuál es mi opinión sobre el escaneo que he visto que ha hecho Adrián que podrías haberlo hecho mucho mejor aumentándole la calidad de escaneo y teniendo un poquito de paciencia a la hora de escanear. Cuanto más calidad más lento va el escaneo así que Adriáncito ahorrate las prisas que para hacer este tipo de cosas necesitas calidad y ya está no tengo nada más que decir tengo mucha prisa hasta luego me voy suscríbete si te ha gustado esta paranoia y dale like y bueno despedimos al pedante del experto muchísimas gracias por tu opinión y por tu experiencia en todos estos campos pero antes de que termine el vídeo te voy a recordar que voy a estar sorteando entre todos los que escribáis un comentario en este caso tienes que escribir muñecas marín para entrar en el sorteo de un cupón te regalo en mi tienda flipalo ¿no? increíble bueno y si veo que tiene mucha participación pues iré aumentando este casco es el que se va a llevar que lo envío próximamente al ganador del sorteo de mis 15.000 seguidores si seguimos creciendo pues vamos a darle caña pero bueno en cada vídeo voy a estar regalando un cupón para utilizar en mi tienda online y en este caso es gratis te llevas una descarga gratis en mi tienda flipalo bueno dar las gracias a Shilling 3D por prestarme esta máquina y hacer realidad el sueño de poder restaurar estas muñecas que mi parte era escanear imprimir y ahora le vamos a dejar esta parte a Neo y a Cristian para que se encarguen de la restauración de estas muñecas voy a enviárselas y vamos a ver cómo las restauran y sin matelación os dejo con estos vídeos de ellos espero que me lo manden de cómo están restaurando las muñecas y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado el vídeo espero que le des a like que te suscribas que participes en el concurso y que ya está que me alegro que estés aquí y como digo siempre que nada ni nadie te amargue un día que seáis felices y que tengáis buen fin de semana me voy y y y y y y y